En abril de 1999, un grupo de estudiantes inició la huelga más grande que la Universidad Nacional Autónoma de México tenga memoria. En esos días, me aboqué a darle seguimiento día tras día, mes tras mes, a todos los integrantes que estaban en este gran movimiento. De ahí surgió este libro, Palabra de SGH, el testimonio de los huelguistas, que cumple 20 años y que sus páginas siguen siendo vigentes a la vista de los acontecimientos que estamos viviendo. Echémosle un ojo. La huelga estudiantil de la UNAM fue más que una prolongada interrupción de clases, más que una violenta irrupción de la policía, más incluso que una significativa lucha política por la gratuidad de la educación. Fue sobre todo el nacimiento de una nueva generación, la generación de la ruptura. Esta se articuló por jóvenes inconformes, poseedores de una mentalidad profundamente rebelde, que aunque no estaba claramente estructurada, reveló una actitud de ruptura y oposición con la nueva dictadura que al día de hoy aún nos domina. La dictadura de un modelo económico y político globalizador donde la democracia se adecua a los deseos y necesidades del mercado. Los jóvenes que participaron vivieron una experiencia que les dio una conciencia política que en gran parte no poseían. Los indujo a replantear sus tradicionales formas de vida y valores personales. Después de haber vivido este movimiento, ninguno fue el mismo. Se apropiaron de los salones de clase y los convirtieron en dormitorios o comedores. Los paseos sabatinos se convirtieron en marchas callejeras y el miedo y la complacencia se quedaron en casa. En su lugar vivieron una acción colectiva explosiva. Este libro retrata esos momentos, los de gran expectativa, así como los de enorme tensión, los amores y desamores, el papel de las familias, de los intelectuales, de los medios de comunicación y de las autoridades universitarias. Se adentra en los salones, pero también en las cárceles y después en el desencanto. Han pasado 20 años que sean los protagonistas de esa generación de la ruptura quienes tomen la palabra. Como vemos, la universidad en esos 20 años ha evolucionado, ha crecido, pero sus problemáticas son perennes y ahí van a seguir. La Universidad Nacional Autónoma de México siempre va a ser grande en conocimientos, en riqueza, en profesores, en ideología, en todo lo que produce una universidad. Y celebrar 20 años de este libro no es para menos. Nos vemos y muchísimas gracias.